Estoy transmitiendo en vivo, espero que las personas puedan conectarse, que puedan ir compartiendo la directa. Hace un buen rato que no ha sido una directa, hace rato que no transmití en vivo, pero acá estamos de vuelta. Los presos políticos continúan presos, nuestros familiares continúan presos y pues nunca es un mal momento para hablar de ellos. Realmente esta directa la estoy haciendo en primer lugar, quiero sensibilizarme con todos los familiares. Que tristemente han sufrido pérdidas a raíz de esta explosión en el Hotel Saratoga. Quiero sensibilizarme con ellos, realmente lo sentimos mucho, es una pérdida que no hay manera de reemplazarla. Y realmente lo siento mucho por cada uno de los familiares. Hoy, en este día de hoy, se realizaron las apelaciones de los manifestantes de Placeta. Y hoy precisamente teníamos vigilancia, teníamos vigilancia los activistas. Omar Mena, con Lady Laura, su esposa. Tenía seguimiento también y vigilancia a Víctor. Nosotros también. Es muy triste que entre tantas cosas que tenemos que hacer, entre tantas cosas que desde que uno se despierte, tú ves a un guanajo ahí de la seguridad del estado, un chivato o lo que sea, ahí velándote cuando tú sabes que no vas a hacer nada, que estás trabajando. Pero bueno, en fin. Quería hacer esta directa porque está pasando. Yo no sé qué es lo que están tramando con el caso de Andy García y el resto de los manifestantes. No sé si la seguridad del estado ha optado por dejarnos tranquilos o por dejarlo de tranquilo. Él últimamente nos ha dicho muchas cosas para denunciar. Y esto ha sido una de las cosas de las que claramente nos hemos callado un poco. A veces decimos, bueno, ¿y qué decimos? Pero estoy haciendo esta directa para recordarle la seguridad del estado y recordarle a las personas también, a todo el mundo que nos ha seguido, que ha seguido el caso de los presos políticos, que nosotros seguimos en pie, que seguimos con la misma postura, que la seguridad del estado, ningún tipo de amenaza, ningún tipo de intimidación, nada de esto va a cambiar la postura que tenemos frontal en contra del sistema, en contra del sistema comunista. Y lo quiero recordar, quiero recordarlo. Quiero decirle y recordarte que estamos más puestos que nunca. Últimamente a Andy no lo han hecho mucho, pero él continúa preso. Hoy fueron las apelaciones de Placeta y gracias a Dios, uno de ellos terminó siendo libre, o sea, salió de la casa al trabajo y entonces permanecerá libre. Y realmente es un motivo para celebrar, es un motivo para apoyar a esa familia, pero por otra parte también está el caso de muchos más manifestantes que continúan presos sin esperanza de salir, que continúan tras unas rejas sin esperanza de ser libres alguna vez. Y realmente está en nuestras manos hablar por cada uno de ellos. Lo decía, es tarde, pero no quiero que sigan pasando los días y que algunas personas se pregunten qué ha pasado con la familia de Andy, y que si la familia de Andy está callada, que no estamos callados, caballeros. Aquí estamos más puestos que nunca y aunque estemos un poco alejados de las redes en muchas ocasiones. Y la razón es, el principal motivo es que estamos trabajando y luego que trabajamos salimos corriendo a comprar los sacos, los sacos de las ayudas del proyecto de ayuda a los valientes del 11 de julio. Realmente toma mucho tiempo, creo que es la mejor labor que pudimos elegir. Realmente es muy agotador, pero al mismo tiempo se siente muy bien saber que estamos haciendo algo por ellos. Y realmente estaba haciendo esta directa para eso, para recordarles que estamos puestos, que no nos vamos a callar, que no vamos a dejar de nuestra postura tan frontal por ningún tipo de amenaza, por nada, al mismo teníamos vigilancia y realmente a veces me molesta que tenga la vigilancia, pero por otras veces me da igual, o sea, ¿a qué le tienen miedo ustedes de seguridad del Estado? ¿A qué le tienen miedo? O sea, las personas que están saliendo en libertad, al parecer las personas que han soltado, ustedes están así, mira, como que asustados, no vaya a ser de que ellos se reúnan y que vayan a hacer algo por Dios y no sé qué más. Quítense el miedo, caballeros, quítense el miedo. Y realmente a la seguridad del Estado les digo lo mismo que les di en un post hace unos días, creo que fue hoy. Sea como sea, hagan ustedes lo que sean, intenten parar lo que ustedes quieran. Al final de la jornada esto se cae. Y los presos van a ser libres, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Quizás lo que ustedes hagan, haga que demore la libertad de los presos y haga que demore la libertad de Cuba. Pero tarde o temprano llega y tarde o temprano llega la hora de que ustedes van a ser enjuiciados. Así que nada, aquí seguimos Patria y Vida y gracias a las personas que han estado conectadas simplemente es eso. Y decirles que también que pronto serán las apelaciones de Santa Clara. Yo en lo particular, nadie en mi familia tenemos esperanza en que esto, de que le puedan bajar la sentencia. Realmente no creo completamente y estoy segura de que ellos son injustos. Y lo voy a seguir diciendo hasta el final, hasta los sistemas de consecuencia. Este gobierno es el más injusto y represivo del mundo. Y realmente no tengo muchas esperanzas en que la apelación le baje los años a Andy o no. Pero como dije hace mucho tiempo, el tiempo que Andy está allí, pues más atrago estar yo detrás de una cámara y detrás de lo que sea. Parada, exigiendo su libertad. No hay que pedir nada, nosotros no somos mendigos. No hay que seguir siendo unos carneros pidiendo y suplicando la libertad. No, 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 lo exigimos porque tenemos el derecho y la autoridad para pedir libertad, para exigir la libertad de cada uno de nuestros familiares. Y por aquí vamos a estar. Pese a las consecuencias que tengamos enfrentar, hoy eran las apelaciones de Placeta y nos tenían vigilados sin nosotros saber qué estaba pasando. Así que me imagino que cuando lleguen las de Santa Clara más asustados van a estar todavía porque ellos son así, tienen más miedo que saluden. O sea, que les tienen miedo porque los familiares no tenemos ganas. De nada, los familiares estamos cansados, agotados, locos por verlos libres a ellos. Por lo tanto, como mi motivo es ver a mi hermano libre, pues mi razón de vida en estos momentos es esa. Es ver a mi hermano libre. Así que me da igual el tiempo que sea. Lo único que voy a lamentar es que mi hermano está ahí adentro, injustamente, perdiéndose todos sus años de juventud. Al igual que lo estamos perdiendo nosotros. Pero no me pesa, ¿saben por qué? Porque es una causa mayor que todos nosotros. Es una causa mayor que ustedes, la seguridad del Estado, no es capaz de entender. Qué es la libertad de Cuba, qué es la libertad de cada uno de nosotros. Que algún día vamos a gritar, patria y vida, siendo libres, sin tener miedo de que venga uno de los represores de ustedes mismos. A golpearnos, a machacarnos, a amenazarnos. Y realmente con eso me quedo y tengo la esperanza, no la esperanza, tengo la certeza y tengo mucha confianza en mi hermano. Por esa parte tengo mucha tranquilidad, es la palabra que estaba buscando, tengo mucha tranquilidad en el caso de mi hermano. Porque en el caso de mi hermano, él está incluso más firme y con más pasión por todo esto que nosotros mismos. Él está más convencido de esta causa que nosotros mismos que estamos libres. Y él está más comprometido que nadie con esta causa también. Y lo dice, que no le importa el tiempo que sea, él lo va a enfrentar. Incluso él camina ahí en la prisión con la cabeza alzada porque dice que no tiene nada de qué arrepentirse, que lo volvería a hacer. Aunque muchos digan, no, ellos hicieron el bobo, no, caballero. Ellos tuvieron el valor de lo que no tuvo nadie. Y por eso, de verdad, voy a estar exigiendo su libertad hasta el final y quería hacer esta directa para esto. Pese a las consecuencias que sea, seguimos en pie y pronto serán las apelaciones de Santa Clara, lo repito. No tengo ningún tipo de esperanza en esto, ni yo ni mi familia. Y creo completamente que es algo completamente injusto y lo voy a estar diciendo hasta los últimos momentos. Incluso en el caso de mi hermano, muchas personas tienen esperanza de que pueda salir, de que para nada. Ellos son de los que ellos quieren dar un escambiento y a los que ellos ven como supuestos líderes, ellos van a querer dar un escambiento. Pues que lo hagan, aquí lo vamos a enfrentar con la cabeza erguida. Y por supuesto que sí, habrán consecuencias por cada una de las decisiones de ustedes. Nosotros no nos vamos a rendir y por ello seguiremos en pie. Así que nada, Patria y Vida, libertad para todos los presos políticos, para mi hermano Andy, para Luis Manuel, para Michael Osorbor y para todos esos presos políticos que siguen ahí en trasrede injustamente. Patria y Vida, y muchas gracias de verdad por cada una de las personas que se conectaron. Patria y Vida.